Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal y hoy vamos a estar viendo cinco truquitos para hacernos más fácil el delineado o el ojo de gato, como queráis llamarlo. Y además vamos a estar viendo también dos formas de corregir los errores. Vamos a comenzar con el vídeo. El truco número uno, y quizás ya muchos lo hayáis visto porque creo que es el más común, es coger un trocito de celo adhesivo, cinta adhesiva, no sé cómo lo llamáis. Yo lo que hago es pasarlo un par de veces por el dorso de la mano y después cuando tengamos que retirarlo será mucho más fácil y no dañaremos la piel. Tenemos que ponerlo desde la raíz de las pestañas, yo lo pongo siempre un poquito más abajo, hasta donde debería de terminar nuestra ceja. Y digo donde debería porque por ejemplo la mía no termina ahí porque le faltan muchos pelitos por aquí, como ya sabéis, pero donde debería, para que sea de guía. Ahora, el delineado lo podemos hacer con diferentes productos. Los que son como un tipo boli, los que son en gel, los que son en plumón, tipo plumón que hay que ir mojando, incluso con un lápiz y después vamos difuminando y arrastrando. Para las chicas que estáis comenzando, yo recomiendo más el que es como si fuese un lápiz, un boli, como queráis llamarlo. Que no tengas que estar parando cuando mejor vas, tienes que parar y mojar el plumón o rellenar. Simplemente es seguir dibujando y dibujando. Vamos a comenzar con el paso y sería trazando una línea guía que sale desde nuestras pestañas inferiores, dirección hacia la ceja. Aquí ya va a depender también del grosor, el tamaño que queráis darle. Yo lo voy a hacer a mi gusto. Ya os digo que hay muchos gustos, a unas les gustan más anchas, a otras les gustan muy finitas, a otras casi ni se nota, a otras son súper exageradas. Esto ya es sobre gustos. El maquillaje es gusto. Cada quien lo tiene que hacer como a uno le gusta y además como se sienta mejor. Comenzamos. Esta parte es muy sencilla. Aquí ya tenemos nuestra guía hecha. El siguiente paso sería trazar una línea pegada a las pestañas superiores. Os aconsejo que apoyéis el brazo en algo que tengáis que sea duro, recto. Porque el pulso siempre nos puede fallar. Siempre el brazo, por lo menos yo siempre intento tener el brazo como ya me conozco. Una vez tenemos ya hecha la línea pegada a las pestañas, esto vuelve a ser lo mismo que he dicho antes con esta línea. Depende del grosor que cada quien quiera darle. Yo la he hecho en este caso fina, pero después la voy a acabar de rellenar cuando la una. Si directamente queréis hacerla más gruesa, adelante. Es según el delineado que cada uno quiera, lo que se vea marcado. Más llamativo, más discreto, a gusto. Ahora vamos a coger donde termina nuestra línea guía y la vamos a llevar hasta el centro del párpado. Y una vez ya la hemos llevado al centro, simplemente tenemos que ir rellenando la especie de triángulo que hemos dejado. Una vez ya tenemos rellenado el huequito que hemos dejado, pues simplemente tenemos que retirar nuestra línea adhesiva con cuidado. Y voilà, quedaría nuestro delineado hecho. Esta sería la primera forma de hacerlo. Y la segunda forma sería, también vamos a utilizar la línea adhesiva. La línea adhesiva no. La cinta adhesiva. Quitamos exceso. Nos lo colocamos. Cogemos otro cachito un poquito más pequeño. Y aquí es donde viene la diferencia respecto al otro. Nos lo vamos a poner dejando como un triangulito aquí. Y ahora simplemente... Si para una foto, ¿eh? Simplemente rellenamos el huequito que hemos dejado ahí. Y aprovechamos por ir metiendo la línea hacia adentro. Lo podéis hacer bien rapidito. Sin preocuparos que se llenen las cintas, porque las cintas al final las vamos a ir retirando. Así quedaría nuestra línea, pero ahora tenemos que rellenar la parte que está pegada a las pestañas. Si veis que este rabito no queda tan fino como el otro, pues simplemente tenéis que coger el layer line y... Estilazar un poquito más la línea. Así quedaría con la segunda forma de aplicar el layer line. Ahora me los voy a quitar los dos y vamos a seguir con la tercera. Chicas, ya me he desmaquillado y vamos a pasar a por el tercer truquito. El tercer truco es coger... Bueno, yo voy a coger esto porque es lo que tengo aquí. Pero cualquier tarjeta, DNI, cualquier cosa que tengáis recto, un trocito de cartón... Cualquier cosa que sirva de guía, de apoyo, nos va a funcionar. Vamos a coger nuestro cartón, lo ponemos desde las pestañitas inferiores dirección a nuestras cejas... Y trazamos nuestra línea guía. Aquí creo que ya le hemos dado bastante anchura. Ahora vamos a pasar a hacer las pestañas superiores. Y este sería nuestro tercer delineado. El cuarto truquito, o la cuarta forma de hacerlo para principiantes sería... Coger nuestra línea superior y por donde creemos, pensamos o sabemos que va a ir nuestra línea... Línea, vamos marcando unos puntitos... También marcamos desde donde nos va a salir la línea hasta donde queremos que nos llegue la línea más o menos. Y ahora lo único que tenemos que hacer es ir uniendo estos puntitos. Y aquí sacaremos desde donde hemos puesto el primer punto hacia el segundo. Y llevamos también desde la punta hasta el centro del párpado móvil. Y ahora esta especie de triangulito que nos ha quedado, pues lo rellenamos. Así quedaría el cuarto truco. Este lo he hecho un poquito más ancho para que veáis que va a gustos. La que lo quiera hacer un poquito más fino, pues más fino. Y si queréis darle más grosor, pues se le puede dar también. Simplemente es ir marcando por donde queremos que nos vaya quedando el delineado. Me vuelvo a desmaquillar los ojos y vamos a ver la quinta forma. Bueno, ya me limpié de nuevo los ojitos. Pobrecitos míos están diciendo... Pero bueno, déjanos ya, tranquilos. Déjanos ya en paso. Pero vamos a pasar al quinto y último paso, o la quinta forma de hacerlo. Y esta sí que es ya hacer... No hay truco, no hay nada. Es tal como se... Sin nada. Es mi perra. Está por detrás mí oliendo las cortinas. Si escucháis ruidos raros, es ella. Pues nada, como os decía, cogemos nuestro delineado. Cogemos las pestañas inferiores. Y vamos a ir a marcar nuestra línea guía. Aquí sería donde más o menos a mí me gustaría que acabase. Apoyamos el brazo, como os decía al principio del vídeo, en algo que tengamos que sea duro. Una mesa, el escritorio, cada quien lo que tenga. Y desde el nacimiento de las pestañas inferiores, vamos a trazar la línea hacia la que ya hemos marcado. Una vez ya la tenemos hecha, vamos a hacernos las pestañas superiores. Y ya la llevamos desde el final de nuestra línea hacia el centro de la línea de las pestañas superiores. Ya nos hemos hecho nuestro triangulito y ahora lo único que tenemos que hacer es rellenarlo con cuidado de no salirnos ni hacia arriba ni hacia abajo. Así quedaría nuestra quinta forma. Ahora vamos a pasar a ver cómo solucionar los posibles desastres que podemos hacer mientras nos estamos maquillando, que pueden ser muchos. Por ejemplo, imaginemos que nos estamos haciendo el delineado y pintamos mal. Bueno, esto es muy evidente porque está muy lejos de los ojos. Cogemos un bastoncillo, lo mojamos en desmaquillante y nos lo aplicamos con cuidado en la zona que queremos limpiar. Y este me ha quedado muy lejos, pero bueno, imaginemos que me salvo un poquito. Y este sí que está pegado al ojo, a lo que hemos hecho con tanto trabajo y tanto esfuerzo. Pues cogemos el bastoncillo, lo llenamos de desmaquillante y ahora sí, con mucho cuidado porque está en la línea de nuestro ojo. Lo pasamos cuidadosamente para no liarla. Igualmente, si queremos por ejemplo hacer el rabito más estrechito porque nos lo veamos muy ancho o no nos acabe de convencer, pues con el algodón, con la puntita y el desmaquillante podemos ir quitando las cositas que vayamos viendo que no nos gustan. Otro truquito para arreglar los desperfectos que vayamos haciendo es cogemos un poquito de corrector, nos lo ponemos en el dorso, cogemos una brochita súper fina. Y aquí vamos a ver, imaginemos que nos hemos salido y aquí nos hemos hecho la línea, nos hemos hecho un desastre y no queremos tocar el maquillante, pues cogemos el corrector y hacemos la línea que quisiéramos trazar. ¿Ves cómo lo hemos tapado? El corrector no tenemos que usarlo solo porque nos hayamos equivocado y para arreglarlo, que sí que está muy bien. Nos hemos sido equivocados, lo arreglamos y listo. Pero, si queremos darle una forma mucho más definida, igual que hacemos con las cejas cuando nos lo hacemos y después nos pasamos el corrector para definirla, pues el eyeliner igual. Simplemente cogemos un poquito de corrector y nos definimos nuestro YOLINE. Recordad que para hacer esto sí que es necesario tener buen pulso o estar bien apoyados en alguna mesa o algún sitio que vosotros sepáis que estáis bien. Por la parte superior también podemos definirlo. Si ya tuviéramos nuestro ojo hecho, quiero decir, hubiésemos aplicado todas nuestras prebases, sombras y demás. Y claro, en este tutorial yo no tengo los ojos pintados porque sabía que me iba a estar desmaquillando para ir haciendo los diferentes pasos. Pero si fuese un maquillaje normal en el que ya tenemos hechas nuestras sombras, no pasa nada tampoco si queremos perfilar nuestro YOLINE. Podemos hacerlo pegadito al YOLINE y después con la sombra que tenemos en el párpado lo podemos ir difuminando, difuminando y no se va a notar para nada. Y bueno chicas, pues me voy a despedir con un ojo hecho y el otro ojo sin hacer. Bueno, pues ya hemos hecho nuestras 5 formas de hacernos el YOLINE. Hemos visto 2 formas de corregir los errores que podemos cometer, que suele pasar, mucho, suele pasar. Y nada, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, dale al me gusta. Suscribiros para que YouTube os avise del próximo vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete al canal!